Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputar del sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate. Atencapital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Muy buenas tardes, acá estamos en una nueva emisión de Aprender la Radio. Hasta las 19 horas vamos a estar acompañándolos con este programa de Atencapital. Para hoy tenemos, como siempre, mucha información. Les adelanto que tenemos un nuevo episodio del radioteatro, así que vayan poniendo la pava, preparando los bizcochitos para entretenerse, dedicarnos unos minutitos a meternos en la magia del radioteatro. Voy a saludar, antes de seguir con este punteadito, a mis compañeras. No las había mencionado. Aprender la Radio es un programa pensado por la Secretaría de Prensa de Atencapital, a cargo de Gerardo Lauro, y en el que participan Alejandra de la Riva, Mari Murga y Alicia Bucciarelli, acá a mi lado. Hola, buenas tardes. Bueno, también Georgina González. ¿Cómo anda, Georgi? Acá estamos en un nuevo programa hoy, en un Neuquén bastante movidito, ¿no? Sí, un día revolucionado. Sí, revolucionado. Ya desde ayer el país con algunas noticias, y hoy nos toca acá de cerca en Neuquén capital. Les seguimos contando que para la emisión de hoy tenemos preparado, como siempre, el boletín sindical, con todas las noticias de Aten. Vamos a tener una entrevista muy importante a las compañeras de Silvia Rogetti, quien trabajaba en la escuela 197 y que hace muy poquitos días se cumplió un nuevo aniversario de su muerte en la escuela. Así que vamos a recordarla y nuevamente a pedir justicia por ella. También vamos a tener acá en el piso a las compañeras de la modalidad de educación de contexto de privación de la libertad, con las que vamos a charlar sobre el proyecto de ESI que están llevando adelante. Así que, bueno, tenemos mucho, Ali, como siempre. Sí, y bueno, un nutrido boletín sindical. Así que ahí les damos la bienvenida a todas nuestras oyentas, oyentes. Y bueno, las vías de comunicación también les podemos recordar si nos quieren llamar. Lo hacen al 448-2270, que es el teléfono de la radio, o vía WhatsApp, que es el 299-521-5668. Si quieren ingresar a la página web de Aten Capital, es www.atencapital.org.ar y el teléfono se los recordamos, 442-8212. Asesorías de Aten Capital Martes de 10 a 13, asesoría legal Miércoles de 9 a 12, asesoría para jubiladas y jubilados Jueves de 9 a 11, asesoría contable Para solicitar turnos, comunícate al 442-8212 o acercate a nuestra seccional Perito Moreno 373 Boletín Sindical Conferencia de prensa y radio abierta en Casa de Gobierno en repudio a la visita de Macri a Neuquén. El día de hoy se organizó desde la seccional Capital la conferencia de prensa y radio abierta en las puertas de Casa de Gobierno para repudiar la visita del presidente Macri a nuestra provincia. Siendo el máximo responsable de la implementación de las políticas económicas de hambre, desocupación y miseria que hoy sufre nuestro pueblo, su visita, que promociona negocios petroleros para pocos, nos parece una nueva provocación. Además de Aten Capital, fueron parte de la actividad representantes de la Comisión Directiva Provincial, las seccionales Plotier y Centenario, los vocales gremiales en el Consejo Provincial de Educación y los consejeros gremiales en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Contundente respaldo a la política sindical de la Comisión Directiva 2018 El 8 de junio se desarrolló en San Martín de los Andes la Asamblea Provincial Anual de Memoria y Balance. Allí se pusieron a consideración de las afiliades las decisiones políticos sindicales asumidas por la Comisión Directiva Provincial durante el 2018, años de enormes luchas en la calle. Hubo 324 votos a favor de la moción y 24 en contra, resultando un contundente respaldo de lo realizado el año pasado en cuanto a la iniciativa política, como así también en lo que representa al manejo de los fondos del sindicato. Curso de formación docente en lectura y escritura. El viernes pasado se desarrolló el primer encuentro del curso Usmear entre Palabras, a cargo de las docentes Margarita Puntel, Estela Lamela y Daniela Añelo. La Escuela de Formación Carlos Fuente Alba y la Secretaría de Formación de Aten Capital proponen, en una nueva jornada de trabajo, actualizar las formas de construir las capacidades de la lectura y la escritura para oponerle resistencia al analfabetismo de los medios hegemónicos. Aten Capital en el acto por el Día de Les Periodistas. El 7 de junio por la mañana se llevó a cabo en la plazoleta donde se encuentra erigido el busto en homenaje a Rodolfo Walsh el acto por un nuevo aniversario del Día de Les Periodistas. Ese mismo día, pero en 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periodo periódico de la etapa independentista argentina, hecho histórico que se recuerda cada año. Desde Aten Capital saludamos a todos los que desempeñan esta imprescindible tarea y en particular a los que ejercen la comunicación popular, derecho humano fundamental de la sociedad moderna. Encuentro de equipos directivos, la inclusión en el debate de la escuela pública. El jueves 6 de junio, en las instalaciones de la Escuela Especial para Jóvenes y Adultes, número 6 de nuestra ciudad, se desarrolló el encuentro de equipos directivos de escuelas primarias, especiales y jardines. Con la presencia de la Comisión Directiva de Aten Capital, la Vocalía Gremial de Nivel Primario, Inicial y Modalidad Especial, integrantes del jurado electo para el concurso de la modalidad especial y más de 50 equipos directivos de escuelas de capital, se aportaron diferentes miradas acerca del tema de la convocatoria, el borrador del anteproyecto que el Ejecutivo Provincial está elaborando para la modalidad. En esta instancia, se trabajó sobre algunas de las deficiencias que posee dicho documento y también sobre la posibilidad de abrir otras instancias de formación para seguir pensando una propuesta superadora. Masiva jornada curricular en las escuelas secundarias de nuestra ciudad. El jueves pasado, las escuelas secundarias de nuestra ciudad volvieron a darse la tarea de la construcción colectiva y democrática de su currículum. Muchos compañeres dedicados a la lectura, la discusión, el debate, tal cual lo requiere nuestro rol de educadores intelectuales y crítiques. Es lo que convoca a compañeres a sumarse a un sindicato que, además de la lucha por el salario, está dispuesto a asumir la responsabilidad de pelear por mejores condiciones para enseñar y aprender, tal cual lo reflejan los documentos curriculares. Desde TEN Capital seguiremos promoviendo las diferentes instancias de participación que se abren con este proceso porque estamos convencidas de que esta construcción no solo significa una resistencia al modelo neoliberal de vaciamiento de la escuela pública impulsado por el macrismo, sino que es un paso adelante en el paradigma desde el cual pensamos una escuela pública, inclusiva, emancipadora y de calidad. Bueno, hoy, como tantos años, venimos recordando a Silvia, la flaca, nuestra querida profe de educación física, compañerasa de la escuela, laburante de esas que no faltaban y cuando se enfermaba. Silvia Rogetti es un ejemplo como docente y es un ejemplo para todas las generaciones de docentes, de los que dieron y dan la vida por la escuela pública. Acá en la escuela y viendo a los chicos, uno se emociona mucho porque recuerda que ella, si se enfermaba no faltaba porque los chicos de estas barriadas necesitan de esa clase educación física que no tiene, porque no hay gimnasio, porque no hay un montón de cosas que las autoridades no consideran cuando en un barrio se establece, cuando una escuela empieza a funcionar. En esta escuela faltaban los patios, justo que son las aulas donde trabajan los docentes de educación física. Faltaba cerrarla la escuela. Y costó muchísimos años, habiendo sido inaugurada en el 87, faltaban muchas cosas que nunca se terminaban y esa pelea que dimos con la comunidad para que terminen el edificio, lamentablemente llegó a que la flaca tuviera que seguir trabajando porque las autoridades del Consejo Provincial de Educación no suspendieron las clases cuando estaba la obra en construcción y eso fue una trampa mortal en la que cayó Silvia, como podía haber caído cualquier mamá, cualquier papá, cualquier docente, cualquier auxiliar, porque el establecimiento estaba en peligro estando en construcción. Y bueno, eso que no supieron ver las autoridades, lo advirtió Silvia, lo advirtieron con los docentes cuando firmamos notas pidiendo la suspensión de las clases y lamentablemente no nos escucharon y recién empezaron a escuchar cuando Silvia había muerto. Lamentablemente muchas cosas todavía no se toman en cuenta y los docentes, como hace muy poco, una docente sufrió un accidente en la escuela 103 que podría haber generado un accidente peor y vemos que las autoridades en eso no han aprendido nada, es decir, el nombre de Silvia Rogetti para nosotros es un ejemplo de lucha por la defensa de la escuela pública y esperamos algún día que las autoridades educativas y de gobierno se hagan receptivos a ese reclamo. Este sueño es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios, yo te entiendo bien, es como hablarle a la... Estamos en Aprender la Radio, el programa de Aten Capital y escuchábamos recién a Virginia Mulhal, que era una compañera de Silvia Rogetti, que la recordó el otro día en el acto en la escuela, en la 197, en la que Silvia era profesora y para seguir recordándola tenemos con nosotras acá en el estudio a Mónica Naboni y a Rajin Navarrete, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Mónica, queríamos que nos cuentes un poco que... ¿cómo la recordás hoy a Silvia? Bien. Todos los años recordamos a Silvia y una vez más en este aniversario el recuerdo se hace fuerte y no exento de dolor. Creo que es un dolor que va a persistir durante nuestra vida a quienes estuvimos trabajando con Silvia, a quienes conocíamos a Silvia y compartíamos con ella actividades fuera de la escuela. Como dijo bien Virginia, Silvia era una compañera comprometida con su trabajo, comprometida con las situaciones sociales, con los problemas de la comunidad. También ese compromiso estaba basado en su gran sensibilidad y en su pasión por la educación física. Trabajaba en un solo turno, pero el resto del día estaba incursionando en otras actividades, como muchas jóvenes trabajadoras de la educación que siguen investigando sobre su profesión o sobre otros aspectos culturales. Silvia hacía cerámica en la escuela de bellas artes, hacía espeleología. Es una actividad muy interesante que la verdad es que no... a mí no me gustaba, no me gusta, pero a ella le encantaba. Silvia hacía cerámica en la escuela de bellas artes, no me gustaba. Y siempre en su bicicleta, para arriba, para abajo, tenía un muy buen estado físico. Y era una brillante profesora de educación física. Les chiques la querían mucho, les agradaba mucho hacer clases con Silvia. Y a pesar de todas las dificultades que pasamos en la escuela 197 por esos años, Silvia siempre mantuvo muy alta calidad en sus clases de educación física. Era una persona que también sabía armar colectivos, era solidaria, compartía sus pensamientos y sus actividades. Y bueno, cuando la escuela estaba en construcción, o la obra en construcción estaba en la escuela, Silvia junto con otros compañeros, tanto de la escuela cercana, la 198, y los compañeros de la misma escuela, decidieron dar sus clases en zonas aledañas. Porque la escuela en sí era un lugar inhóspito y evidentemente peligroso. Que después, el hecho que llevó la vida de Silvia demostró a claras vistas que era extremadamente peligroso. Llegamos a esa situación en la escuela porque estaba todo muy naturalizado, además de un contexto neoliberal que ya llevaba unos cuantos años en marcha. Y en el que las escuelas eran los lugares de contención para las comunidades, más para las comunidades empobrecidas. Entonces, cuando se inició la obra tan esperada de refacción y de terminación del edificio, no solo de la escuela 197, sino también de la 198, nosotras estábamos muy esperanzadas y no se nos cruzó por la cabeza que íbamos a estar en una situación de tanto peligro. Y a medida que iba avanzando la obra, iba invadiendo la escuela. A fin del año 99 hicimos los reclamos, como dijo bien Virginia, y esos reclamos cayeron en saco roto. Hubo, hubo inclusive una reunión a inicios del año 2000, que se hizo en la escuela 198, que estaba en mejores condiciones que la nuestra. Y con las autoridades del consejo y las comunidades de ambas escuelas, planteamos, hablamos sobre esta problemática y no dieron el brazo a torcer. Se iniciaron las clases solo 15 días después del resto de las escuelas. Bueno, ¿trabajabas en la 198? Sí, sí, yo trabajaba en la 198 en el mismo tiempo que está relatando Mónica. Había empezado a trabajar en el año 94 y, bueno, estábamos en esas condiciones que bien relataba Moni recién. Y, bueno, yo no solo trabajaba, también tenía a mis hijos en la escuela. Era maestra y madre. Así que, en todo ese proceso, nosotros lo vivimos también como familia. De hecho, mi marido, porque yo no podía ir a las reuniones como madre y como maestra, entonces mi marido hacía toda la parte de ir a las reuniones, a las asambleas de los padres y de las familias. Y yo, de alguna manera, trabajaba desde adentro con las compañeras y los compañeros en relación a la escuela y las condiciones como docente. Así que, fueron años duros, fueron momentos muy complejos, como dice Moni, eran etapas de neoliberalismo. Yo, cuando venía pensando en uno cuando le dicen, bueno, vamos a hablar de esto, empieza a pensar qué nos pasaba en ese momento, ¿no? Y lo de Silvia, como decía Mónica, fue en un momento muy fuerte. Nosotros veníamos de la huelga del 97, de una lucha muy fuerte que tuvimos de los docentes. Y, bueno, nosotros nos encontrábamos con Silvia, yo, con Moni siempre y con Virgi, pero con Silvia también en las marchas. Entonces, a Silvia yo la conocí en las marchas, como bien dice Moni, con su bicicleta. Eso era una característica de ella. Y era una compañera joven, muy linda, muy bonita, pero además muy comprometida. Y me acuerdo de patente de una charla que tuvimos con ella antes de que todo esto sucediera, de este horror que sucedió, que ella tenía un proyecto, que era... y siempre que paso por ahí me acuerdo. La escuela está al lado de un... bueno, en un lugar que es como una barda, ¿no? Está la escuela, atrás de la escuela está la biblioteca, que está todo arriba, y abajo hay una canchita de fútbol ahora, armada, pero que en ese momento era nada, era un espacio nada más que de tierra donde los chicos iban a jugar. Y Silvia tenía la idea, por esto que dice Moni, de que no había patios en las escuelas, y ellos siempre, los profes de educación física decían, nosotros no tenemos lugar para trabajar. Además era la interperie, ¿no? No había un gimnasio, no había un patio cerrado, no había galerías. O sea, cuando llovía, cuando había momentos climáticos no favorables, había que arreglárselas y arremangarse para tener educación física. Ellos siempre decían, nosotros siempre tenemos que estar afuera, ¿no? Dando nuestras clases. Y entonces ella tenía el proyecto de que se extendiera, porque el patio de la escuela de la 127 era muy pequeño, de que se extendiera. Me acuerdo que charlamos eso porque ella me decía, ¿cómo podemos hacer? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A dónde tengo que mandar el proyecto? Para que se extienda el patio de la escuela en esa calle que está entre la escuela y la canchita, que se pueda, porque ahí de hecho no circulan muchos vehículos, y ella quería extender para ese lado el terreno, el patio de la escuela. Todo siempre pensando en que los niños tuvieran, como bien dice Moni, un espacio mejor para dar sus clases y que se pudiese aprovechar, digamos, de mejor manera. Bueno, a mí me pareció fantástico en ese momento lo que me estaba planteando. Por supuesto, nunca lo pudimos hacer. De hecho, nunca se hizo porque después vino todo el horror de la construcción, que es verdad, como dice Moni, nosotros lo esperábamos y estábamos ansiosos por esa construcción. Fueron dos escuelas que se crearon en el año 87, dos galerías, están las fotos de esa época. Las dos eran iguales porque eran escuelas de emergencia, de hecho así fueron creadas. Entonces eran dos galerías donde las compañeras que estuvieron antes que nosotras nos contaban siempre las peripecias que tenían que atravesar, porque eran las dos galerías y no había cerco perimetral, no había patio, no había galería, entonces todo cruzaba, el barrio, digamos, era una escuela abierta, serían como dos galerías abiertas al mundo, a todo, a todo lo que pudiese suceder. De hecho, las compañeras contaban que se encontraban con personas que a la noche iban a la escuela y al otro día aparecían durmiendo después de una situación complicada dentro de la escuela, estaban al otro día, se encontraban con esas personas adentro, porque no había espacio que contuviera. Se pasaron muchas situaciones, por eso cuando se llegan, en la 198 hace unos años había entrado el colectivo, porque no había cerco perimetral, el colectivo paraba en ese lugar afuera de la escuela y el chofer se bajó y el colectivo lo dejó en punto muerto, evidentemente entró a la escuela, que podría haber, fue justo en un momento, podría haber habido un accidente tremendo, digamos, como que ya venían las escuelas, ambas escuelas, ambas instituciones en situaciones de mucho riesgo. Por eso lo de la obra fue para la comunidad educativa muy bueno, muy importante. Nunca pensamos que nos iba a pasar lo que nos pasó. Y justamente en este escenario que están marcando las dos, desde lo que era esa escuela, aparece el accidente que se lleva a la vida de Silvia, en el marco de esta irresponsabilidad del gobierno provincial, ¿no?, de hacer trabajar y hacer ir a la escuela a los niños en el medio de un lugar que no tenía las condiciones mínimas necesarias, por lo menos para tener seguridad, no solo para aprender y enseñar, sino para tener la seguridad de su vida. Nosotros lo que planteábamos era, porque había momentos en donde vos no podías tener clase por la situación, como dice Moni, que te iba invadiendo la obra, ¿no? Pero en esos momentos también decíamos, la obra iba a demorar un año, dos años. Nosotros no podíamos estar dos años, un año, un año y medio sin clase. Los niños no podían estar sin clases todo ese tiempo. Entonces había como que buscar la manera en que sucediera la obra mientras sucedían las clases en algunos momentos. O sea, no era algo que... Nosotros teníamos que resolver eso como institución educativa. O sea, nos ponían en esas situaciones. Entonces buscábamos... Por eso eran las reuniones con los papás. Hubo muchas asambleas donde se decía, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Estábamos con la gente de obras públicas del gobierno, con la gente de la obra, hablando, en esto yo no tanto, pero sí, mi marido estuvo mucho en eso, acompañando y diciendo, bueno, ¿dónde tienen que poner? ¿Qué tienen que resguardar? ¿Están con niños? ¿Están en una escuela sanera? Cualquier obra. Desde ese lugar, ¿no? Claro. Planteábamos. No están en cualquier lugar. Tienen que responsabilizarse. Bueno, esto nunca sucedió, digamos, nosotros, o sea, nunca sucedió. Nosotros teníamos que estar detrás de todo. Pongan, ponían una malla. Le decíamos, no, pongan madera. O sea, si esto lo ponían de un metro. No, háganlo de dos metros. O sea, todo el tiempo había que estar diciendo esto. Estaban también ustedes haciendo las veces ahí de... Sí, de control de la obra. Exacto. Pero de control de medidas de seguridad, más que nada. Lo terrible, digamos, además de la muerte de Silvia, es que cuando nosotras planteamos que se terminara la obra en el año 2000 y recién después de terminada pudiéramos dar las clases normalmente, eso iba a facilitar también que la obra se desarrolle más rápidamente. Nos dijeron que no, pero después de la muerte de Silvia se pararon las clases y al mes estaba la obra terminada. O sea, que con un mes sin clases a principios del año 2000 hubiéramos evitado que Silvia muriera. Por eso nosotras no hablamos de un accidente, hablamos de un crimen. Y hablamos también de un crimen evitable. Parafraseando al papá de Silvia, cuando tuvo la terrible noticia de su fallecimiento, dijo, ojalá esto sirva para algo. Entonces, a partir de ahí, nosotras focalizamos desde dentro de nuestro sindicato el cuidarnos y exigir que las escuelas estén en condiciones. No solo para nosotras, fundamentalmente para la comunidad educativa, para las niñas, para las familias, porque como dice Arrayín, podría haber sido una mamá, un papá, una abuela, una vecina que iba a preguntar algo a la escuela. Entonces, hacemos, focalizamos en eso, en la responsabilidad de los funcionarios, de las funcionarias, tanto de obras públicas, como del Consejo Provincial de Educación, porque este crimen evitable quedó en la plena injusticia. No se hizo justicia. El Poder Judicial también hizo su parte. El fiscal de turno, que era Alejandro Cabral, cerró la causa. O sea, nosotras hicimos la denuncia penal y, bueno, todo fue impunidad. Insistimos durante unos meses en el Poder Judicial para que, por la reapertura de la causa, presentamos fotografías con un abogado del sindicato. Y finalmente se cerró inevitablemente. Mónica, Arrayín, les agradecemos por estar acá. Lamentablemente, ya estamos pasados, hay que escucharla a la tanda de la radio, pero, bueno, fue importante recordarla a sus 19 años y seguir pidiendo justicia. Muchas gracias. Enseguida volvemos con más Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por la 103.7, Radio Universidad Calvo. La diferencia está en el aire. En el aire, otra vez, Aprender la Radio, el programa de Aten Capital, por Radio Universidad Calvo. Territorios Sonoros presenta Radio Teatro. Instrucciones para abrazar el aire, de Aristides Vargas. ¿Viste lo que están haciendo? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué ese deseo de cautizar todo? Estos tipos son un peligro, pero mirálos. ¿Qué tipo de orgías se traen estos tipos? ¿Y lo terrible es que hay una niña? Dos. Puede haber tres o cuatro. ¿Queda lo mismo o no? Yo no soy una idiota. Puedo parecer idiota, hacer cosas idiotas, comportarme como una idiota, pero no soy una idiota. Lo que acabo de decir me sonó bastante idiota. No te obsesiones con eso. Tengo cara de hipoteca. No te obsesiones con eso. Uno de los cocineros me dijo que yo tenía cara de hipoteca. No sé lo que quiero decir, pero suena horrendo en mi contexto. No deberías mirar tanto por la ventana. Yo te cuento mis angustias. Con unos vecinos que han impuesto el miedo en la comunidad. Es un estilo que inspira desconfianza, y lo sabés. Y me salís con que no debería mirar por la ventana. Sabés bien que soy abogada. Y los abogados tenemos la costumbre de mirar por las ventanas y leer los labios. No es correcto mirar por las ventanas. ¿Por qué me decís eso? ¿Cómo voy a saber yo que allí hay una niña, o dos, o tres, si no miro por la ventana? Porque al frente hay niñas. No sé si lo sabías. ¿Y dónde juegan las niñas? ¿Entre los conejos muertos? ¿Por qué no las llevan a un parque? En la ciudad tenemos unos parques que son el orgullo de propios y extraños. O al zoo a ver los monos, que es como ir a ver unos parientes cercanos. Entonces, aunque los monos también me causen temor, son tan parecidos a nosotros. Por esto los cocineros no me resultan tan extraños. Están haciendo un muro. ¿Y el muro? Sura tinta. No te obsesiones con eso. ¿Y sabés lo que eso significa, no? No. Y no están haciendo un muro. ¿Y esos ladrillos? ¿Y ese cemento? ¿Y esa cal? Pero qué sé yo. Estarán arreglando el baño. Es para el muro del fondo. El que suda tinta. ¿Sabés por qué suda tinta? ¿Sabés lo que hay detrás de ese muro? No es bueno mirar por las ventanas. Te pregunto por qué suda tinta. ¿Y me salís con que no es bueno mirar por las ventanas? Si no miro por la ventana. ¿Cómo voy a saber que esos tipos que viven al frente traen materiales que se pierden en los fondos de la casa? Entran personas que se pierden en el fondo de la casa. Niñas que a veces son dos, a veces es una, a veces tres, que emergen y se sumergen con limoneros y tilos en el fondo de la casa. Y desde el fondo, tras el muro que suda tinta a la madrugada, cuando el vecindario duerme, una camioneta sale despavorida. O yo soy idiota o la casa es infinita. Tenemos que entrar en la casa. No. Están peleando. Siempre nos contamos la misma historia, ella y yo. Hasta que un día me levanto y le digo que me voy a un país lejano. Pero que por la noche vuelvo. Ella no me escucha. Cree que toco el chelo en la sinfónica. Yo no le digo nada porque siempre vamos al mismo lugar, ella y yo. Pero por caminos diferentes. Siempre nos contamos la misma historia, él y yo. Hasta que un día me levanto, me peino solo lo necesario y decido ir a la casa de los conejos al escabeche. Me pongo de pie. Me siento. No estoy decidida. Me vuelvo a poner de pie. Camino. Confieso que una vez puse un revólver en mi sien. Y me grité. ¿Te rindes o te mato? Y me contesté. No me rindo un carajo. Abro la puerta que da la calle. La luz del día ya no me ciega como antes. Mis ojos apenas si ven las cosas de este mundo. Apenas si ven el grifo que gotea. Apenas si ven la lana que teje en las horas. Apenas si ven las mariposas de mi juventud. Me doy cuenta de que he comenzado a perder la vista. Mis ojos ya no enumeran. Pero mi corazón sigue palpitando. Estoy en la vereda. Siento la grata sensación de estar desorientada. Tomo a la izquierda. Luego a la derecha hacia la casa de los conejos al escabeche. Con mucha dificultad leo un cartel. Se cura mal de ojos, empachos y espantos. Entro. Elijo uno entre mis peores espantos. Y lo pongo sobre el mostrador. Cúremelo, le digo. Y la curandera se pone a llorar. Llora tanto que las lágrimas forman un río que me llega a la cintura. Pero pobrecita de mí, me espanto pasa nadando. Me espanto, sabe nadar. Camino tres manzanas. Acentuo la respiración para saber que soy la que soy. Y estoy respirando. Me detengo. Miro el cielo. Y en mi ceguera veo estrellas. Cosa rara. Porque es de día. Cuando era niña, mi padre me contó un cuento. Era un pueblo lleno de gente vieja. Tan vieja que se habían olvidado de todo. Y eran viejos. Tan viejos porque se habían olvidado de morir. Querían morirse. Pero no sabían cómo. Si alguno súbitamente se acordaba de algo, se moría. Pero como se moría, no podía contar cómo era el procedimiento. No era un pueblo feliz. Era un pueblo triste porque habían olvidado que la única manera de morir es recordar cómo se muere. Territorios sonoros, instrucciones para abrazar el aire, de Aristides Barlas. Continuará. Asesorías de Aten Capital. Para solicitar turnos, comunicate al 442-8212 o acercate a nuestra seccional Perito Moreno 373. Acabamos de escuchar el quinto episodio del radioteatro. Nos quedan todavía varias emisiones para compartir con ustedes. Instrucciones para abrazar el aire, de Aristides Vargas, presentado por Territorios Sonoros, bajo la dirección de Marina García Barros y un elenco conformado por afiliades que apostaron a sumarse a este proyecto. Bien, y ahora vamos a presentar a nuestras nuevas entrevistadas. Tenemos a las compañeras del CEPI, el Centro Educativo Provincial Integral, que pertenecen a la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad. Estamos con Yamila Arada y con Natalia Navia. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, cuéntenos, chicas, ustedes pertenecen al CEPI Nivel Medio. ¿Cómo es esto del CEPI Nivel Medio? Bueno, el CEPI es la escuela que se encarga de garantizar el derecho a la educación de las personas que están privadas de libertad. Depende del Consejo de Educación, de la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad, y tiene tres niveles educativos, primaria, media y formación profesional. Nosotras formamos parte del equipo técnico de media. Bien, y llevan adelante ustedes un proyecto de ESI, de Educación Sexual Integral. Sí, así es. Por ahí ya hace años que estamos en este camino de construir y por ahí decimos de alfabetizar en la ESI, pero este año se explicitó o se dio con más fuerza. Estamos llevando adelante un proyecto que... Ah, una de las cosas es que el CEPI funciona en toda la provincia de Neuquén, entonces cada localidad de la provincia de Neuquén tiene en las cárceles educación. Entonces el CEPI está en esas cárceles. En ese sentido, nosotras pensamos un proyecto de la ESI integralmente y estamos llevando adelante un proyecto que consiste en capacitar o armar equipos referentes de la ESI en toda la provincia, del CEPI, de nivel medio. Ese sería como el proyecto. Justamente este viernes estamos viajando a Zapala, que es la sede que nos queda como a mitad de camino de todas las sedes, y van a ir entre dos y tres compañeros de cada sede, y bueno, vamos a hacer un encuentro, a ver qué sale. ¿Y cuál es la importancia de la educación sexual integral dentro de las cárceles? Bueno, es la misma importancia que tiene en todo el ámbito educativo. Bueno, en contextos de encierro se ponen en tensión muchísimas cuestiones, porque si nos ponemos a pensar los ejes de la ESI, todos se tensionan en contextos de privación de la libertad, la garantización de derechos, qué pasa con el cuerpo y la salud, qué pasa con la diversidad en las cárceles, qué pasa con las perspectivas de género, qué pasa con los afectos, digo, todo se tensiona y se complejiza mucho en el contexto de encierro. Y por ahí se nos queman un poco los papeles en la escuela, y quizás el camino que venimos haciendo con Yami tiene que ver con poder acompañar a los docentes y a las docentes, y quizás introducir algunos interrogantes y cambiar la perspectiva o la forma de mirar las problemáticas a partir de lo que nos propone la ESI. Algo que consideramos importante es que la ESI es una forma de mirar, es una perspectiva justamente, y en la escuela, en la escuela y la cárcel cobra mucha importancia porque es una manera de tensionar y esto que decían a ti, de generar interrogantes. No vamos por las certezas porque también, nada, la ESI tiene que ver con eso, con generar interrogantes de los interrogantes. Por ahí ese es el sentido que le damos, empezar a pensar y a mirar desde la perspectiva de la ESI. Si bien ustedes no están al frente, me contaban antes de un aula, de los estudiantes, sí tienen relación directa, me imagino, con los demás docentes que sí lo están. Y bueno, consultarles, ¿qué devolución tienen de cómo se puede tratar con los estudiantes justamente la educación sexual integral? Tenemos experiencia frente a alumnas. Nuestra experiencia ha transitado más en la cárcel de mujeres, que es la única que hay, hay una sola en la provincia, y hace varios años que estamos llevando adelante un taller de género ahí. Y quizá la devolución de las chicas y de las compañeras y de los compañeros hasta ahora viene siendo buena, y en realidad más que devolución es una construcción que vamos haciendo entre todas y todos, digamos. Porque tampoco es que nosotros tenemos la papa ahí de nada. Vamos construyendo y en eso tenemos la certeza de que el conocimiento siempre es una construcción colectiva. Entonces quizás nosotras la posibilidad que tenemos por el cargo que ocupamos es de poder apuntalar el proyecto y llevarlo. Pero vamos armando ahí con las compañeras y los compañeros. Y con las compañeras y compañeros docentes también van... ¿Cómo va ahí la cuestión con las profes y los profes? Va bien. Son receptivos y receptivas ante las propuestas. Esta es una ley bastante vieja, por decirlo, pero de implementación muy... O sea, desde el 2006 estamos intentando remarla con la ESI, entonces no es algo... Para algunos es algo novedoso, pero es una ley que está... Que es bastante resistida. Entonces ahí es donde me parece que radica la importancia de destrabar esas cuestiones que tienen que ver con destrabar prejuicios, estigmas, y nada, hacernos cargo que como educadoras y educadores debemos y tenemos el deber de alfabetizar en la ESI. Y por ahí algo importante es que algo que nos sucedió este último tiempo también que hay que rescatarlo es que hemos podido hacer algunas articulaciones con el equipo jurisdiccional de ESI. Siempre trabajamos en mucha soledad en contextos de encierro. Nos cuestan mucho las articulaciones con otras instituciones que no tengan que ver con la ejecución de la pena de nuestros estudiantes o nuestras estudiantes. Y la verdad que venimos construyendo con el equipo jurisdiccional bastantes líneas de acción y nos vienen apuntalando que también nos hace falta una mirada externa porque estamos muy encerradas ahí. Y bueno, en el marco de esas líneas de acción se pudo sacar este año un cuadernillo específico de ESI para contextos de privación de la libertad. Que eso lo vivimos como un gran logro porque es material específico para el contexto. Ahí estamos viendo el cuadernillo. La diagramación es bastante didáctica. ¿Y quién fue? ¿Ustedes confeccionaron el cuadernillo? Nati. Entre las dos. Sí, ahí. Nati escribió. Está bien. Le puso letra a todo lo que venían pensando y trabajando. Sí. Por ahí sistematicé algo que era una construcción más colectiva. Pero sí. ¿Y alguna experiencia concreta del taller que nos quieran contar? Bueno, no sé, tenemos poco tiempo, pero daría para venir a todo un programa entero porque tenemos un montón de anécdotas. No sé, es difícil a veces. Nada, con esta avanzada antiderechos neoliberal que hay de sectores muy reaccionarios y conservadores, nuestras estudiantes están empapadas con esos discursos. Entonces, por ahí, nosotros no lo tomamos como una derrota ni como un obstáculo, sino que, nada, es un desafío más. Y sí, toda la experiencia que tenemos está situada con eso, o sea, obtencionando esos discursos. Por ahí tiene que ver con eso. ¿Cómo hemos podido introducir, por decirles, el cuestionamiento al amor romántico, por ejemplo, con una población de mujeres bastante violentada y vulnerada, no empoderada, digamos, con discursos justamente de este tenor? y hemos podido como darle una vuelta a eso. Como no es imposible, cuando pareciera que dos discursos son tan antagónicos con nuestras alumnas, hemos podido dar garantía a la ESI en ese sentido, ¿no? O tratar o intentar poner en tensión algunas certezas que ellas creen tener. pero estamos reagradecidas con ellas en ese sentido porque hemos aprendido mucho más de lo que ellas... Me quedé pensando en esto que decían, la ESI se está dando en este momento únicamente en la cárcel de mujeres, en la de hombres todavía. No, 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 no. ¿O es...? No, en la cárcel de varones se está llevando adelante con las planificaciones de los demás docentes, de las docentes, con proyectos específicos. Claro, porque atraviesa todo todo el proyecto institucional. Y en este momento en la unidad 11 se están llevando adelante unos talleres reinteresantes y están tomando como eje la ESI. Y tenemos dos directives que han tomado la ESI como un proyecto institucional en nivel medio del CEPIC. Es muy difícil, sí. Cristian y Eva, que nos posibilitan esto, ¿no? Bueno, les agradecemos su visita al programa. Estábamos con Yamil Arada y con Natalia Navia del CEPI número 1, Educación en Contexto de Privación de la Libertad. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Ahí nos llega un mensajito de que hay un... A partir de las 19 comienza el taller de Arte, Comunicación y Política en el Barcito de la UNCO. Bueno, una invitación de último momento. Nos despedimos de toda la audiencia hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Muchas gracias al Bomba que estuvo ahí en la operación. Nos reencontramos el miércoles que viene. Esto fue Aprender la Radio, el programa de Aten Capital.